Bueno, después de la propuesta anónima de que los actores no paguen mantenimiento, ¿quién vota a favor? Bueno, pues como cada mes se vuelve a rechazar la propuesta anónima de Frankie. ¿De dónde sacas que fui yo el que hizo la propuesta, Luisito? ¿Será porque eres el único que tiene esas pretensiones de ser actor? Ya quisiera ser mi mamá, Luis. Hay lugares donde yo no me puedo ni parar. Sí, sí es cierto, don Frankie. Por ejemplo, en la casa de su suegro. Porque le cobran lo que le debe. Mira, te estás acercando al callejón de los moquetazos, ¿eh, Benito? Y ya por último, vino la dueña a traer estos papeles. Dice que hay que elegir un representante que pueda tomar decisiones por todos. No, no, porque alguien va a tomar decisiones por todos. Bueno, pues si quieren, yo me ofrezco. Ya he sido administrador. Sí, sí, sí. Ya vimos cómo nos fue, Luisito. Exacto. Gracias, ¿eh? Mejor no andes de ofrecido. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo me apunto. Ay, sí, Pedro, por favor, si te levantas todos los días a las dos de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, Silvita? A mí no me levantas falsos, ¿eh? Yo no me levanto a las dos de la tarde, me levanto a las tres. Ay, qué chingos. Bueno, ¿y por qué no te propones tú, Frankie? Yo, yo, hombre, ya que ahora voy a escribir, si me vuelvo representante del mundo, se quedaría sin mis guiones. Con mayor razón, don Frankie, le haría un favor a la humanidad. ¿Qué pasó? Ahora sí, Pedro. No, 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 Pancho, vengas de tu rostro. Bueno, sí, pero ya no me cortes la sangre. Ya, por favor. Bueno, si nadie quiere, pues solo queda Vanessa, pero yo no creo que Vanessa... No, Vanessa. Pues, ¿cómo la otra? ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, ¿por qué no podría ser yo? Ay, Vanessa, por favor, Vanessa, por favor, ¿saben qué? Me apunto. Yo quiero ser su representante vecinal. No se diga más, Vanesita. Tiene la nueva representante. Ya nomás échale tu poderosa ahí. Bueno, nada más déjeme, le doy una legrita. Ay, no. ¿Ya vas a empezar? ¿Por qué no queríamos que fueras tú? No, no, bueno, está bien, ya, ya. Así lo firmo, sin leer. ¿Aquí? Sí. Ay, bien, 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 bien. Ay, Vanesita, yo te odio, yo te confío. Oye, loco, ¿no te cansas de estar todo el día, todos los días, ahí echadote viendo la televisión? Pues fíjate que sí, mami. Pero para eso bebo, para que se me olvide el cansancio. No, yo no quiero patitas de pollo. No, yo no quiero patitas de pollo. No, no, que yo no quiero, que no, que no, yo no quiero patitas de pollo. Ah, no, si es que anda en su etapa vegana. Ah, no le digan que es patita. Díganle que es planta del pie. Pero si no hay nada más, ya no hay dinero. Suegro. Sí. Le voy a dar un tic. ¿Un qué? O sea, un consejo. Mi suegra guarda el baro en la cajita del jabón. Es que para que no me acerque, oíla. Pero si ya no hay. Nos la estamos viendo pelona, como dice la chavilla. Rocco, creo que ha llegado la hora de tu peor pesadilla. ¿Qué? ¿A poco me toca baño? ¡No! Tu segunda peor pesadilla. Mami. No me digas que... ¿Trabajar? Y para trabajar, me tengo que bañar, ¿verdad? O... Son las dos pesadillas. ¡No! ¡No! No, me borre. Te deberían de dar el premio Nobel al mejor taquero. Ay, mira. Un pelito güero chinito. ¿Es tuyo? Deja tú que me den o no me den el premio. No más con que me den lo que me deben, ¿no? Porque están ahí con los ames. Ay, mira, hay alguien en el local. ¿No se le da una taquería, mi borre? ¿Qué vamos, qué vamos? ¿A dónde tan peinado? Ahora, no insultes. Soy prófugo del peine. Pues aquí de emprendedor, abriendo esta refaccionaria. Adiós. ¿Y quién me avisó? ¿Quién me pidió permiso? ¿Quién? ¿Quién me iba a decir que gente tan distinguida no se iba a visitar? Buenas, buenas. Mi Bane, ¿se quiere ir al local? Ah, sí, a la brava. ¿A la brava? ¿Me está llamando un paracaidista? Sí. Sí. Y no, es que eso es algo que tiene sus asegúnes, ¿no? Ah, pues qué bueno que lo aclare. Soy Eusebio Domínguez, dueño de esta refaccionaria. ¿Refaccionaria? ¿De refacciones? Sí. ¿Sabe que debe haber un error? Porque nosotros no hemos autorizado nada. Ah, no, pues si hubo un error, ese no es mi problema. A mí la dueña me dijo que la representante firmó y autorizó todo. No, 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 yo no firmé nada. ¿Y cómo sabes, Mancita, que no firmaste lo que firmaste? Porque de que lo firmaste, lo firmaste. Pues porque ustedes me dijeron que firmara sin leer. Ay, 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 ay. Ay, si te decimos que te tiras de la azotea, ¿te vas a tirar? Pues sí, Mancita, ¿cómo le das caso a esta bola de amigos, hombre? Pues te estás viendo y no ves. Ya. ¿Y? Pues nada. Bueno, resulta que para que te den chamba tienes que saber hacer algo. ¿Lo crees? Ay, bueno, ¿quién lo hubiera pensado? Hombre, ¿y luego quieren que trabajes ocho horas? Ah, pues, ¿qué pasó? Me a mis peores borrachar al desinverto tanto tiempo. No me ha visto, el trabajo no es lo mío. Todo por unos míseros pesos. ¿Míseros pesos? Que ni esos tienes. Eso. ¿Y mi dignidad? Ah, tu dignidad. Tampoco tienes. Haz lo que quieras, pero resuelve, porque si no las cosas se van a poner feas. ¿Nos entendemos? Así empecé yo con mi flaquita. ¡Bienvenido al club! ¡Bienvenido al club! Sí, nuestra querida Vanessa autorizó con su firma la renta de la refaccionaria. Ay, ¿ves por qué desconfiaba de ti? Ya nos metieron un taller en el edificio. Pero yo no sabía. El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Artículo 21 constitucional. Algo deja ver el canal del congreso, ¿no? Estamos condenados. Vanessa nos vendió como Judas a su buen señor. Estas traiciones yo no las vi. Ni en el caprichoso mundo del cine. No, pues estás todo bien haciendo los teletroyes de la caja. Ya, ya, ya. No crucifiquemos a Vanessa, ella no sabía. El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. ¡Ay, ya! ¡Tampoco ayudes! No, bueno, la primera vez que lo dije casi me aplauden. Bueno, ya, calma. Es una refaccionaria, ya. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar, Marecita? ¿Qué es lo peor que podría pasar, Marecita? ¿Qué es lo peor que podría pasar, Marecita? No, que vean el tamaño de esas cosas. Ay, déjese del tamaño, Luisito. Lo guapotas que están. Yo estoy hablando de las cocinas. Ah. Ah, ¿también yo? Ay, gracias, Vanessa. Muchas gracias. Yo no sabía. Además, tú no me dejaste leer lo que firmé. Ay, ya. No pongas pretextos. ¿Pretextos? ¿Pretextos los que me daban para no pagarme cuando firmé mi película? La doña desnumbrada. Una cosa es muy cansada. Si va con el cachacuá, si va con el cuatro tacos. Eran dos cuates de Sinaloa, pero mirá. Ya, 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 ya. ¿Saben qué? Yo voy a hablarle a la dueña para tratar de arreglar esto. Hola, hola. Sí. Siempre tiqui tiqui. Nunca hay tiqui tiqui. Hola. Hola. Oye, aquí hay un nuevo negocio. Eh, gracias aquí a Vanesita que traicionó nuestra confianza. Pues más que negocios, parece un antro. ¿Verdad? Sí. Sí, hombre. Le faltarían luces de neón. Una cita iluminada. Uy, los bailarinos ya están. Pacho. Uy, muy fuera de lugar. Esto es inaceptable. Y yo voy a hablar con ellas en este. Tú no vas a ningún lado, Francisco. Dítenme fin de tiro porque ya ando con las jovencitas. ¿Cuál porque ya no? Solo son páginas. Todos yo me debo a mi público. Eh, sí, Pedro. Vámonos mejor, ¿no? Sí, vamos. Ay, Vanecita, eh. Bye. Pues vámonos, ¿no? Mañana le hablo a la dueña y les pongo un ato. No le hablo a la dueña y le hablo a la dueña y les pica. Vuelta. Buenas. Otra vez ustedes. ¿Y ahora qué quieren? Lo que pasa es que queremos pedirle que le baje a la música. ¿Por qué es sábado y hay mucha gente descansando? Ah, pues mire qué casualidad. Hay mucha gente que este sábado viene a cambiar el aceite a sus carros. Últimamente ya les dije que todos mis permisos están en orden. Para mí que ese permiso está macho, ¿qué otra cosa? Sí, pues lo vamos a demandar en la Procuraduría de Delitos Ambientales. ¿Cómo ven? ¿Qué me van a dar ustedes demandando, viejo ridículo? Aprenda a vestirse, sáquese. ¿Están vestidos ahí? Ay, sí, mire. ¡Súbanle a la música! ¡Azúcar! ¿Están vestidos ahí? ¿Están vestidos ahí? ¿Roco? ¡Muevanito! ¡Roco! ¿Qué tal se me está aquí? Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, porque por las buenas nomás no entienden. Sí. No, pues yo no puedo pasar otra noche así. Tuve insomnio hasta las cinco de la mañana. Ay, por favor, con Jai, si tú ni siquiera vives aquí. Ah, no, pero soñé que sí vivía yo aquí, y el regalo era horrible. Mira, las ojeras y la muina que tenía yo. No. No, hombre, pues qué solidario, ¿eh? Qué empático. Sí. Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es tu plan, Benicida? Ya, ya tienes una estrategia, ¿o qué no? Es que la dueña no me contesta, está difícil. Eso hubieras pensado cuando nos arrebataste el puesto de representante, y tú sabías muy bien que aquí había muchos mejor calificados que tú, Benicida. ¿Ah, sí? No, no, ni es. A ver, cuéntanos, Frankie, ¿qué hubieras hecho tú? Bueno, si no entendían con palabras, pues caerle a esa moquetazo. Claro que para eso hay que ser valiente, ¿verdad? Sí, lo dicen, que lo regañó su esposa por andar de coqueto. No, no, no. Cuidadito, Pancho, mucho cuidado. Nos prestan un baño, el de la repaccionaria está lleno de botes. No, mi hijita, luego se les hace costumbre, así que húchale. Pero como húchale parece un poñito regalado. Cállate, después vamos a hablar tu hijo. Tú, Vanessa, resuelve esto. No me importa lo que tengas que hacer. Lo que sea, lo que sea. Vanessa, vas a tener que ir a la Procuraduría Social, ¿eh? Qué Procuraduría Social y qué nada. Manesita, ¿quiere usted arreglar esto? Sí. Yo sé cómo hacerle. ¿Qué? ¿Duda de la cajeta de Celaya? No. ¿Duda de las fresas de Tirapuato? No. Ah, entonces. Calmados, 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 se va a arreglar esto. Ahí. Bueno. Bueno. Buenos días, muchacha. Buenos días, muchacha. Buenos días, Rocco. Buenos días, Rocco. ¿Rocco? ¿Dúscodrón? ¿Qué estás haciendo tú? Pues que, ¿qué se cree? Me encontré a mi volador, el Mueganito. Sí. Cuenta. Y me perifé Rocco Camben el filtro al carro Pero Vuelta ¿Qué hago con los volantes? Luego lo repartes Camben el filtro y te doy 200 varos ¿Va a crear factura? ¿200 varos? Son muy ricos, seguro Ya no hay que trabajar Son como 5 cagumas No quiero Morris, te juro Son papas fritas A ver, cómetelo tú Cómelo mami Ya se hizo, ya tengo chamba Cambiando aceites Pero tú no sabes cambiar aceites Ah, no, yo no Pero tu papá sí ¡Lixto calixto! Como dice la chaviza Maraca, maraca, maraca ¿Qué es aquí, suegro? ¿Por qué no? ¿Vayas a cambiar los filtros? ¿Vuelve? Ah, sí Por eso este país está como está Por esta gente irresponsable Mami ¿Qué hiciste de comer? Papas fritasas Chava 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 No saldrá peor Cortarles la luz Jorge Es demasiado, ¿no? No, no, no Demasiado Es que nos torturen Con su ruido Bueno, también Fueran unas cumbias Acá pero Fueron reggaetón De Sí, pues eso sí Pero Es que Ah, bueno, bueno, bueno Si no ¿Puedes mostrarle que estás hecha? Lo dejado No, no, está bien Vamos a hacerlo Además, doña Lorena me dijo Que hiciera lo que tuviera que hacer Así se habla, Vanesita Venga A ver, ahí va, eh Aguas Hijos de María Corramos ¡Ay! Así los quería agarrar ¡Ay! Hermán Abre la reja Imposible, Luisito Los de la refaccionaria Le pusieron candado A ver, a ver, a ver Antes de que se meta usted En más problemas ¿Eh? Quíte usted En este momento Su cadena Porque si no Voy a tener que tomar Unas medidas muy drásticas ¿No? ¿Cómo levantar Una Una De actores Cada quien Sus medidas drásticas El que se ríe Se aguanta Yo no empecé Con las agresiones ¿Y entonces quién? Fue esa mujer Ella me cortó la luz Junto con su marido ¿Le cortaste la luz, Vanesa? No sé En qué estábamos pensando Cuando te dejamos representarnos Sí Cualquier cosa Menos Eso ¿Puedes explicar Por qué nos cerró? Porque cortaron la luz Si la arreglan Pues pueden salir Y don Ácteo Allá afuera Ah, porque eres parte Del equipo Mire, presumo Es el uniforme Refaccionada Chuchu Así que si no reconectan No sale nadie No, pues eso está bien Papita Es nomás cosa Cuentear la interfase Con este cable de acá Cuidado, cuidado No, pues ya estuvo que no salieron Hasta el juicio final Policía Tenemos una emergencia Aquí en la calle Mechoro Campos El 443 Sí, aquí nos esperamos Así nos da bien la ley Uy, qué mierda Ustedes tranquilos Ya algo se va a poder hacer Pues esto de la renta No nos compete a nosotros Vamos a pedirles Compostura Y nada de andar Enrejando a los vecinos ¿Eh? Pues sí, oficial Pero por el mínimo Díganles que reconecten la luz ¿No? ¿Cómo? ¿Ellos la cortaron? Sí Ella y su marido Por su culpa No hay luz en toda la colonia Eso es delito federal Por atentar contra instalaciones Del estado Jorge Jorge No, oiga Lo que pasa es que yo no sabía El desconocimiento de la ley No la exime del cumplimiento Señorita Artículo 21 Constitucional Ustedes también ven El canal del congreso Sí, también nos reímos ahí Se va a tener que acompañar No, hombre No, hombre Oiga, no, hombre Oiga, no, hombre ¿Cómo podemos hablar? Vanesa No te preocupes Te mandamos un abogado Cuidado, Vanesita Qué barbaridad Entonces Vanesita Acaba de regresar Es correcto, don Frankie Se tuvo que esperar A que llegara el MP Para poder pagar su multa No te hubieras dicho Pasábamos por ella Ay, y Sara, don Frankie Si les estuve tocando a todos Si nadie quiso abrir Ni Luisito Ah, vea Ya se van Ahí los vemos, muchachos Se vean, muchachas Bueno, ¿y cómo le hicieron Para que se fueran Los de la refaccionaria? O sea, si ellos solitos Dijeron que es insoportable Vivir junto a nosotros Sí, hombre Qué delicados, eh Qué insatisfactorios ¿Qué insatisfactorios? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.